Señora presidenta, señor defensor del pueblo, señorías, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decir que es para mí un honor el representar al Grupo Parlamentario Socialista por primera vez en este pleno. El completo y brillante informe que nos presenta el defensor de los dos ejercicios no dejan de ser una radiografía precisa sobre cuál es la situación de nuestro país. Una radiografía de los derechos constitucionales del ciudadano ante las administraciones públicas. Coincidiendo en algunos temas, tanto en el ejercicio 2018-2019, en los que nos detalla muy detalladamente, valga redundancia, el defensor del pueblo, algunos de los puntos más importantes. Por ejemplo, la sanidad. El defensor nos detalla una materia de necesidades que ha tenido la sanidad en todos estos años hacia atrás. La insuficiencia de recursos sanitarios en zonas rurales. El sistema de copago de medicamentos aplicado por el Partido Popular. El cierre de los puntos de atención continuada, que fue también a consecuencia del Gobierno Popular y que, afortunadamente, se han vuelto a abrir con el Gobierno actual, garantizando una asistencia permanente e ininterrumpida. Evidentemente, en cuanto a sanidad, tras la pandemia sobrevenida, ha quedado claro que hay que seguir incidiendo y apostar totalmente por la sanidad pública y universal y también, por supuesto, de los servicios públicos. Por eso es el momento de actuar. Ya el tiempo de los aplausos en nuestras casas y balcones pasó. Es hora de reconocer el brillante trabajo de todos nuestros sanitarios y de los servicios públicos, dotándolos de herramientas, de mejorar su formación y, por supuesto, de dotar a los centros con el número de personal necesario para un perfecto funcionamiento, que, en definitiva, será el mejor servicio a la ciudadanía como objetivo principal. En cuanto a las rentas mínimas, el defensor le preocupa la desigualdad en función del territorio, en cuanto a su cobertura, intensidad y adecuación. Para equilibrar estas diferencias, aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas, pues bien el Gobierno ha hecho posible el ingreso mínimo vital, que reduce la pobreza y fomenta la inclusión social. Se ha hecho para luchar, simplemente para luchar contra la vulnerabilidad económica, la cual genera un círculo vicioso, como ustedes saben, de desigualdad. En cuanto a la residencia de mayores, que ya han tocado algunos compañeros anteriormente, el defensor del pueblo, ya en el ejercicio 2018 y 2019, creen que deben de abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en nuestras residencias. Es cuestión de afrontarlo, además, urgentemente y más a la vista de todo lo sucedido, como, por ejemplo, los 475 geriátricos de la Comunidad de Madrid. Eso nos podría informar bien el señor Burgueño, asesor de la señora Ayuso, que ya saben ustedes todo lo que ha dicho, yo no lo digo, lo dice él. Ha sido desastroso el funcionamiento en estas residencias, en estos casos geriátricos, aunque luego parece ser que la culpa la tiene toda el Gobierno central. Y, lógicamente, todo esto hace imprescindible cambiar el modelo de residencia geriátrica dentro del plan de la reconstrucción de nuestro país. Es el momento, pero lo tenemos que hacer entre todas y todos. No vale con que echemos la culpa al Gobierno y con los insultos que ustedes nos pasan día a día. Es hora de arremangarse y de luchar todos por la residencia de mayores. En cuanto a la violencia de género, señorías de Vox, decirles que desde el 2003 hasta hoy, 1.054 mujeres asesinadas, señora Olona, por hombres. Por hombres. Ya sabe usted lo que son hombres. Ayer el martes no lo explicó usted aquí. En el 2013, del 2013 para acá, 37 niñas y niños. Un dato terrible y una situación inadmisible. Que sigan ocurriendo estos asesinatos machistas. Sigamos trabajando, por tanto, en el importante y necesario pacto de Estado contra la violencia de género. Señorías de Vox, en este tema solo decirles que ni están formados ni están informados. Y que la información que ustedes tienen, lo que hacen es transversar toda la información con esos bulos y esos medios de comunicación que son afines a ustedes. No obstante, y con esto termino, en cuanto a violencia de género podríamos hablar mucho más. Pero el martes aquí, en el Pleno, quedó bien reflejado cuál es el compromiso de nuestro grupo parlamentario. Y no es otro que el negacionismo de la violencia de género ante sus discursos machistas. En cuanto a la educación, otro de los pilares fundamentales, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor, han seguido motivando el mayor número de quejas en esta institución. Fernández Marugán reclama una educación de calidad, en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva. Es decir, educar en igualdad. Pues bien, a diferencia de la derecha, el Gobierno actual prioriza la inversión de becas para garantizar la igualdad de oportunidades, con una inversión de 386 millones, lo que supone un 22% de su vida, la más alta en la última década. Son 1.900 millones de euros que, para lo que valen realmente, es para recuperar la beca como un derecho subjetivo vinculado a la renta familiar y no al rendimiento académico. En cuanto a transporte, el defensor nos dice que la oferta del servicio de transportes públicos en zonas rurales debe deprimar la demanda ante el beneficio económico. Lógico, es una manera de luchar por la España vaciada. Si le damos recursos, lógicamente, estaremos aportando para que esto no suceda. También nos dice que hay que seguir mejorando las deficiencias e infraestructuras ferroviarias. Qué mejor ejemplo que Extremadura, que yo lo he estado sufriendo durante seis años con el Gobierno del Partido Popular y con los cuatro años de José Antonio Monago. Afortunadamente, el actual Gobierno de España está revirtiendo la situación con fuertes inversiones tanto en las obras de alta velocidad como en la mejora del tren convencional. Por último, en viviendas, simplemente recordar el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Pues bien, el Gobierno ya está trabajando en esto a base de una elaboración de dos planes estatales bien diferenciados. Por un lado está el plan estatal de rehabilitación de vivienda y, por el otro, está el plan de vivienda de alquiler, que está enfocado mayormente a los jóvenes y a la gente, pues, a las personas con bajos recursos. Señorías, en la gran mayoría de las cuestiones planteadas en el informe del señor Marugán, ya acabó, señora presidenta, quedan de relevancia las consecuencias que han tenido las políticas de recortes durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy y cómo cada una de ellas el Gobierno de coalición ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando para poder revertirlas. Estos informes deben de servirnos para mejorar las debilidades de nuestro sistema, para ampliar la justicia y la cohesión social y, en definitiva, conocer las necesidades del pueblo español. Señorías, vivimos momentos muy difíciles y, en la memoria de la ciudadanía, quedará quién luchó por su país como primer objetivo y quiénes día tras día, tanto en los medios como en los plenos y en las sesiones de control, pues, lo único que hacen es no ser leal al Gobierno de la Nación, que sería lo adecuado para poder, entre todos y todas, sacar a nuestro país de esta desgracia sanitaria, económica y laboral en tiempos de democracia. Abandonemos el ruido, por tanto, señorías, por el bien de España. Y ya termino. Sí, señor Sánchez, tiene que terminar, por favor. Termino, presidenta. Esto no es un circo ni un plato de televisión, un plato de televisión. Basta ya, señorías de la derecha, haciendo reír a sus palmeros con sus descalificaciones una y otra vez a todo aquel que piensa de manera distinta a ustedes. Aquí se viene a trabajar de manera seria, educada y con respeto. Repito, seria, educada, con respeto. No sé si ustedes saben lo que es eso. Más que nada, respeto hacia todos los españoles que nos han puesto aquí para que les arreglemos todos sus problemas, no para que les generemos más problemas. Lo único que tenemos que hacer es ir de la mano del señor Marugán. Y, bueno, señor Marugán, aquí tiene al Grupo Parlamentario Socialista para trabajar a su lado y decirle que simplemente le agradecemos su excelente trabajo y que siga por esa línea que está ayudando de una manera muy positiva a nuestro país. Muchas gracias.